Bueno, como pone en la derecha tenemos que investigar donde fue atacado el carruaje, pero es que prácticamente ya vemos quien fue el que lo atacó y demás Así que nada, bájate compañero y vamos a empezar ya, ahí está, y ojo, ojo cuidado, ojo cuidado, ojo cuidado, buena Pablo, buena Pablo, lo de ojo cuidado, que cojones ha hecho Vale, 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 aquí esto se nos va a complicar, lo siguiente no, lo siguiente, wow, y encima se recuperan, y encima se recuperan, ven, ven, pasa por aquí atrás Vale, 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 son dos, vale, eso es lo bueno, que son dos solamente y no son siete, vale, hay que mirarlos, chaval, a punto, pero que cojones son tío Con los pelos esos raros, tú, que se creen, Goku en nivel, ¿cómo que me han matado? ¿Cómo me han matado? Venga, compañero Venga, no, pero vamos a ver, ¿cómo no lo ha matado? ¿Cómo no lo ha matado tío? Vale, pues vamos a ver si a la tercera va la vencida o no, que tengo yo mis dudas Pero, pero, debería ser más o menos easy, dentro de lo que cabe, vale, ahí está el señor este Vale, 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 vamos a alejarnos que va a gritar, o no O sí Vale, vale, ya, ya será menos Vale, me acaba de dar Calma, calma, compañero Vale, yo no sé por qué se estaba recuperando Pero Venga, pilla, pilla ahí, pilla ya Pilla ya, chaval Sí señor, ¿lo ve? ¿Cómo no era tan complicado? Madre mía Y eso fue por la tontería de... Uh, mutágeno y médula, muy bien Y eso fue por la tontería, por la maldita tontería De no esquivar antes Pero bueno, hemos gastado una poción rayo Así que tampoco pasa mucho Y vamos a ver esto que es Vale, después de haber muerto, ¿no? Lo mismo, lo mismo aquí, vale ¿Y este qué? Bueno, pues nada, lo mismo, todo, todo igual ¿Y esto qué pasa? Material militar, que lo dudo, ¿no? Sí, sí, el lugar donde fue atacado es este No cabe la menor duda Aquí hay más cosas Vale, vale, que es donde han huido Es un humanoide Pues sí, tendría pinta, ¿no? De ser un humanoide Vale, genial Sigamos el rastro y ya está Tú, 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 tú Vale, 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 ahí vemos sumergidos Bueno, pues nada, habéis visto el cortecito tan bueno, ¿no? Pues resulta que estaba luchando yo con los necrófagos Me había cargado ya, ¿cuántos hay? Seis, ¿no? Pues me había cargado cuatro Me quedaba uno y medio prácticamente O uno en total Y, nada, me acerqué un poquito al árbol Y me apareció una cinemática Lo que significa Que podemos pasar de ellos prácticamente Y es lo que voy a hacer Aunque no sé si la he cagado ahora mismo Así que venga, vamos al árbol Y, ¿lo veis? Cinemática Vale Anteriormente le dije esto, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que se enfadó Pedió ayuda a los demás Y me fue a matar Yo me cubrí Y me mató con un disparo de flecha Así que esta opción no es la recomendable Estaba dando un paseo O necesito hablar con tu comandante Que es lo que yo creo que debería decirle No es buena idea eso, ¿eh? Pero... No sé qué hacer, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Le digo que está bien? ¿O no me parece bien? Es que va a ser... Venga Vamos a intentar Llevarnos bien A ver qué pasa A ver qué pasa Por cierto, fíjate la costura de mi ropa, ¿eh? Qué guapilla, chiquilla, ¿eh? O morir Bueno, bueno, bueno Relájate, piratilla A ver Se hizo unos vulgares, bandida No, no creo que decirle esto les vaya bien Pero bueno Pues nada Haz lo que quieras Yo voy a cazar Vale, pues si me das cosas Genial ¿Por qué están sacando las espadas? Seda Me han dado seda Mejor seda que sida, ¿no? Vale Eh... Piel de lobo Bueno, bueno, bueno Me han dado muchísimas, muchísimas cosas Vale, pues ya está O sea, y así de fácil, ¿no? ¿Qué pasa si saqueo esto? Que se van a enfadar, ¿no? Bueno, pues no voy a saquear entonces nada Y vamos a hablar con el capitán Como dice ahí Porque la misión ya haya conseguido Así que, bueno Espero conseguir lo que viene siendo El pase Así que nada Nos vemos Nos vemos allí Eh, pues ya estamos aquí prácticamente Así que nada Vamos a ver la recompensa que nos dan Y espero que nos den una buena recompensa La verdad Sobre todo el pase Pues no hay monstruos Son solo Solo son Estositaen Que no sé muy bien qué es Pero bueno O sea, ¿serán los notas Esos que me encontré? No, no los maté Así que no Qué lástima Pues hemos perdido la recompensa, tío Pero bueno Aún así tenemos la carta esa del estado Qué lástima, tío Misión actualizada No pasarás Contrato a la bestia del bosque Vale Voy a ver si puedo hablar Con el nota Que me encargo Lo de la bestia del bosque No O con No, la bestia del bosque no Porque eso ha sido La misión de ahora Sino con el nota de aquí El cual me ofrecía cosas Y ya que tengo Un pase Vale Vale, pues nada Da igual En fin Oh, espérate, espérate Ojo, ojo, ojo Porque creo que No Tengo 843 Todavía no tengo nada de experiencia, tío A ver Personaje No Punto disponible Cero Oh, qué lástima, tío Bueno, no pasa nada Da igual Vamos entonces a entrar Por esa puertecita Por fin Y quiero llegar hasta Novigrado Y dejarlo ahí La verdad ¿Por qué quiero dejarlo ahí? Para así poder vender Mis cosas A cualquier herrero Y ya que se vende Mucho más Eh Por más dinero, ¿no? Así que Hola Oh Juh Lol A ver, no sé Lol Vale No tengo ni idea Si esta puerta Se puede abrir o no Pero yo la he traspasado ¿Por qué? Porque soy un brujo Joder Soy un brujo En fin Pasemos por aquí Ya tenemos un indicador Para llegar hasta aquí Eso está bien Aunque esto está Bastante desértico Algo me dice Que no debería estar aquí Vale Aquí hay otra puerta Así que genial Vamos a dejarnos caer Pero no puedo pasar por aquí Vamos a llamar al caballo A ver si me lo puedo Traspasar otra vez O algo Lol Si es que soy el amo No, lo siguiente Ah ¿Qué va a pasar aquí? Tengo un pase Vale Pues nada Ya le he dado el pase Pero habéis visto el truco ¿No? Qué guapada No, no Ya no necesito pasar Si ya he pasado Fijaos Ahora se abren las puertas Pero este truco Podría ser el truco De cómo entrar Ostras chavales Y he sido el primero de todos Lo subiré a YouTube Supongo Bueno Ya está subido con la serie Pero digo que lo cortaré Y lo subiré aparte Vamos a llamar a nuestro Preciado Corcel Aquí está Sí señor Sardinilla Ven para acá Que te voy a montar Y Espérate que ahora estoy pillado Madre mía Aquí los bugueos son Vale, ya, ¿no? No Salta Ahora Ya está Todo se arregla saltando Pues muy bien Tenemos que irnos a Novigrado O como se llame Que está ahí enfrente Un poquete lejos No lo sé Pero debería estar No muy lejos La verdad Supuestamente está como a 300 pies O algo así Pero bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Y ahí vemos una atalaya también Interesante pues Y espero no haberme metido Por mal camino Yo espero que no La verdad Se me está esto Lagueando un poquete Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale Uh, 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 uh Ojo, ojo Villar Jovemos al villar Con V Perfecto Pues me encantaría encontrar aquí Lo que viene siendo Muchísimas cosas Así que venga Vamos al mapa del mundo Y vamos a ver Que tenemos aquí Primero Marcador Segundo Segundo marcador Vale Pues Uh, chaval Si esto es enorme Tío Bueno Vamos al marcador Así a priori Y a ver si por aquí Encontramos Una piedra de afilar La cual Nos tira Que hay un Un herrero cerca Tablón de anuncios Genial Pues nada Vamos al tablón de anuncios Aunque yo también Soy un poco loco ¿No? Porque para qué voy a pillar El tablón de anuncios Si el nivel que tiene que estar Esto es bastante loco ¿No? Pero bueno Contrato Demonio de los bosques La dama blanca Y torneo de win De apuestas altas Uh, interesante Vale Pero Todavía no sabemos Jugar bien al win La verdad Yo no tengo ni idea Pero bueno Y aquí tenemos Jaleo A ver ¿Qué pasa aquí? Bájate Mujer ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo Ahora? Elfa Tampoco que se parezca Mucho a una elfa Excepto por las orejitas Pero tampoco mucho Bueno pues Vamos a ver Tienes que decir la verdad No hombre Tampoco te pasen ¿No? Vale Veo algunas caras Ya repetidas ¿Sí? Por cierto Uh, se ha puesto Un poco húmeda Ante nosotros ¿Sí? Yo no digo nada Yo también me he puesto húmedo Uh, la de allí También se ha puesto húmeda Todos están húmedos A ver ¿Se acabó? Para ti tal vez Te irás por donde has venido Bueno pues de nada O puedo hacer No puedo hacer Nada al respecto Pero es una pregunta O es Pero yo tengo que quedarme aquí Y ellos también Vale Voy a preguntar Es que no sé si es una pregunta Nos ha pillado un poquito Bueno hombre Relájate Que no la quieras No significa que no tenga que ayudaros Porque a mi me da gana Vale a ver A mi me encantaría Encontrar aquí algún herrero Pero es que no encuentro nadie Tío Es que Oh Oh Es decirlo y aparecer Genial Es decirlo y aparecer Pues vamos a ver a ese herrero El cual creo que le vamos a tener que hacer Alguna misión Silla Pero bueno A ver creo que por aquí Vale si Parece que está ahí Metido Hola Vamos a ponernos Esto Para ver un poquito mejor Que siempre viene bien Hola Otro elfo Albóndigas Cuarenta y media Maestro de albóndigas Que con las albóndigas Este tío es un poco pesado ¿No? Con las albóndigas A ver Claro Probaré Venga ¿Por qué no? Espero que no me haga nada Puebo con un buen herrero Puebo con un buen herrero De Van Horn No sé quién es ese Pero bueno No sé qué estás hablando No sé qué estás hablando No no voy a reunir A un herrero Con las albóndigas Ven Déjame mostrarles algo Bien, bien Eso me gusta más Eso me gusta mucho más Y esto todavía más Me encanta lo de Porque no lo he hecho yo Lo he hecho Yera ¿Eh? ¿Mi familia? Ojo a las cartas Con Sacabuchi Ernst van Horne Who's that? Modest beginnings A small dockside workshop However, he proved extremely ambitious He knew he could not compete with other swordmakers on skill alone So he resorted to other methods Other methods? A bit of slander here Buying business debt cheaply and taking over there And whenever the competition was a plowing non-human He'd accused them of being havocars Is that how he did you win? I did not give up without a fight I went to town hall, negotiated Alas, it was all in vain He'd already enlisted Cleaver's protection And in Novigrad Few dare get in Cleaver's worthy Vale, no llegasteis a un acuerdo Aunque es lo que me acaba de decir, ¿no? Ah, vale Ahora con el banco Vale Que no es lo que te gusta Venga, ¿por qué no? Want me to help you get your supplies? How? Just come with me to a meeting As my bodyguard, it'll bolster my confidence Truth be told, not so long ago I tried negotiating some iron deliveries With one of the king of beggars men Take it, he's important in the underworld too Yes What's more, he's on piss-poor terms with Cleaver Who backs Van Horn It's just... He demanded an inordinately large share of the profits I thought you might help me negotiate I don't mean gratis I'm certain we can agree on a fee Good eye Choose something from your collection Oh, forget this rubbish I shall forge you 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 I don't know Criminal underworld I'm really sure I want to meddle with them I badly need your help Van Horn is a Van Horson Must be taught a lesson I'll be eternally grateful Una catapulta o un trabuco Madre mía Or perhaps you'd like a catapult Or a trebuchet Me mola, me mola De acuerdo, organiza una reunión Arrange the meeting Splendid Me ha convencido, eh Ya le iba a ayudar de todas maneras Porque yo soy así, pero, eh Me ha convencido Me ha convencido y mucho Wow Busca a gente llamada Hendrick No, 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 no Vamos a cambiar de De misión Lógicamente Y vamos a ver Que es la que hay, ¿no? Fijaos que tenemos ya Unas cuantas secundarias Ojo al dato Y tenemos que ir Documentos falsos No No Creo que habla con Astori en la tierra de Albóndiga Vale, esta es A ver un momento que lo lea Nivel recomendado 24 Vale A ver, voy a leerlo otra vez Sobre espadas Y albóndigas No vi grado Nivel recomendado 24 ¿Cómo? 24 Muy bien, muy bien 24 Pues venga, 24 Aunque ya lo haremos En el siguiente capítulo Porque en este no va a dar tiempo Y si es nivel 24 Me van a matar Unas poquitas veces Yo creo, eh Yo creo, yo creo Como digo Estoy haciendo una locura Pero es porque Quiero vender todas mis cosas En un O sea Con Chile Que me den bastante dinero Por estas cosas Y no me den La porquería que me dan Que a lo mejor Por una espada Que me darían aquí 20 En otro sitio Me dan 4 Y la verdad es que Es un gasto de dinero Es desperdicio de dinero Así que nada Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar Con este Con esta De noche De día A ver Son las Uh Es por la tarde Esta tarde Noche Ya Que madre mía No Como Como está el juego La verdad es que me encanta Y espero que a vosotros También os encante En el próximo capítulo Como ya Sabréis Pues haremos esta misión Si puedo Y Seguiremos a lo mejor Con la historia O haremos más misiones No tengo ni idea También me podéis dejar En los comentarios Lo que vosotros queráis Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!